Super VGA, un monitor Super VGA con... Este monitor es a colores. Sí, full color, 256 colores, Super VGA.39. Se lo incluimos en la oferta por solamente 269. Ese precio en ningún sitio lo van a conseguir, a menos que no sea dentro de esta oferta que te incluye el monitor y la computadora. Indirectamente, con ese precio, que es más o menos 1070 dólares, te estás comprando un sistema completo de computadora, totalmente completo, para hacer cualquier cosa que tengas que hacer, desde un trabajo sencillo hasta un trabajo bien complejo. Por ejemplo, este sistemito ahora mismo, como está construido y con lo que tiene, puedes hacer desde carta, reporte, trabajo, enviar fax, recibir fax. Esa era una de las preguntas que tenía que hacer. ¿Qué programa se incluye cuando compramos esta oferta a 1070 dólares, que nos incluye todo, qué programa nos incluye este... Ok. Te incluye, por lo menos, un programa para tú hacer cartas. Te incluye, por lo menos, porque obviamente, si ha comprado esta máquina, pues quieras hacer unas cuantas cartas. Te incluye, por lo menos, un programita para dibujar. Y te incluye un programita, por lo menos, para el DAF, obviamente, un menú. Y te incluye otra serie de programitas, que cada programa, pues, te satisface una necesidad que tú tengas. Exacto. Por ejemplo... Pero una necesidad es muy básica. Sí. Pues una necesidad es muy básica. Por ejemplo, en este precio módico, para los estudiantes, que van a empezar ahora a estudiar y que van a empezar ahora a la universidad, tienes que hacer tus trabajos, tus tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mira, qué mejor que tener tu propio sistemita a estar pagando 30, 40 pesos cada vez que vas a hacer, ¿qué? 5 o 6 páginas. Es un trabajo. No, te sientas tú mismo. Mira, cuando vienes a sacar cuentas, al final del año, tú has gastado más en mandarles a hacer trabajos que en lo que tú podrías montar un sistema completo para ti. Y quizás tantos estudiantes, pues, que tienen que hacer los resumen para algunas cosas, este... Bueno, en fin, en universidad hay que hacer... Hay que escribir muchísimo. Hay que tener mucho trabajo escrito. Y si usted tiene que ponerse una computadora en su casa, usted que va a comenzar la universidad, pues, simplemente sentarse en su escritorio y, pues, a escribir todo el trabajo que tenga pendiente, ¿verdad? Eso es así. Y, César, y mira, o sea, si viéramos la cantidad de estudiantes que tienen que a veces estar en esos centros de cómputos de esas universidades peleando por una máquina, o sea, es increíble. Cuando fuera un módico precio, aparte de que tienen el servicio de nosotros, que nosotros no abandonamos el cliente. Nosotros te vendemos el sistema básico, pero te mantenemos en contacto para cuando tú quieras seguir creciendo. Porque, recuérdate, este sistema puede ser para un estudiante, pero también puede ser para una oficina, una secretaria. O sea, secretarial, una persona que nada más lo que van a hacer muchas cartas, reportes, informes, worksheet, van a hacer muchos trabajitos sencillos. Y sabemos, Darío, que las personas que tienen oficina y que no tienen computadora, bueno, no quisiera decirlo, pero está un poquito atrás las personas que no tienen computadora en sus oficinas, aunque sea pequeña oficina, aunque sea una oficina, pues, que está comenzando, necesita una computadora, computadora, porque en relaciones de trabajo, en cuanto a medir tiempo se refiere, si una secretaria, tú la sientas en una maquinilla normal, pues, te rinde a lo mejor una carta, puede ser hasta media hora, a una hora, depende, pues, cuán extensa sea la carta, en una maquinilla, y, pues, en lo que le pone el papel, le quite el papel, corrige la carta, vuelve y la corrige. Y los errores. Y los errores. Y que después que la terminan, siempre pasa lo típico. Exacto. Entonces, mira, pero mira, este párrafo, yo lo quiero acá abajo. Exacto. Y eso es tiempo, eso es tiempo, pues, como quien dice, perdido, porque ese tiempo es dinero. Cuando uno tiene oficina y tiene trabajo, bueno, ya el tiempo es dinero, y un tiempo perdido es dinero.